¡José! ¡Muerto! ¿Cómo es posible, Pedro? Nadie se lo explica, Charo. El señor Arias me dijo que trabajaba en la misma empresa que el inglés. Pero que al no tener noticias del señor O'Brien, pues lo mandaron para acá con la misma misión. Convecerle al patrón para explotar el suelo y sacar el vanario. Pero cuando viajaba para acá, se enteró del asesinato de ese pobre hombre. ¿Y ahora? Lucecita estaba esperando que el inglés le llevara noticias del patrón. Pedro, tienes que enviarle un telegrama. Tienes que contarle todo a Lucecita. No, mujer, ¿para qué? Ya no vale la pena. A lo mejor ella tiene la esperanza de recibir alguna noticia. De repente tiene la ilusión. No sé qué hacer, Charo. No sé qué hacer. Pedro, ¿y si la muerte de ese hombre tiene que ver con la desaparición del joven Gustavo? Mi amor, dame un beso. Me alegra que llegues tan temprano. Tuve una jornada agotadora. Desde la mañana estoy haciendo trotar varios caballos y me ha dejado cansado. Qué frío está haciendo, ¿no? Ven, esta manzanilla te va a calentar. Está riquísima. Sí. Señorita Mirta, llegó cartón. ¿Para quién, Ofelia? Para la señorita. Es de Lima. Mire para quién va dirigido. ¿Y de quién es? De mi hermana. Más tarde la leo. Bueno, voy a cambiarme las botas que estoy empapado. Sí, cariño. Señor Gustavo, ¿quién le mandé esta carta de Modesta? No lo hice antes porque no sabía su dirección y ahora la conseguí preguntando en el banco. No sabíamos si usted estaba vivo, pues nunca nos han llegado noticias suyas. Nadie le ha contado a Lucecita porque se moriría de la pena al comprender que usted la abandonó. Yo quería hacer un llamado a su corazón por esa pobre muchacha que vive sufriendo y llorando por su esposo y por su hijita perdida. Y con la única esperanza de que algún día la niña y usted vuelvan a ella. Lucecita lo sigue amando con toda su alma y solo desea poder abrazarlos a los dos. No quiero hacerte reproches porque me alegra haberte animado otra vez, José Julián. Pero fuiste muy ingrato con tu padre y conmigo. Sí, mamá. Discúlpeme. Me da pena de veras, pero... Es como si el dolor me hiciera más daño cuando alguien trata de ayudarme o consolarme. Yo sé que es difícil entender, pero... Te entiendo mejor de lo que crees, hijo. Los seres sensibles como tú sufren más intensamente porque sus emociones son más fuertes. Por suerte, a veces también duran poco. Como esas tormentas que pasan rápido y enseguida sale el sol. ¿Y por qué dices eso? No me hagas caso. Me puse un poco poética para estar a tono contigo. Ah, no lo hace nada mal, ¿eh? Y dime, ¿ya pasó la tormenta? Pasó. Y ahora el sol brilla en todo su esplendor. Ay, me alegro, querido, me alegro. Pero la luz que puede iluminar mi vida o abandonarla en las tinieblas es otra. Es una lucecita pequeña, pero más clara que el cielo. ¿Viste? En poesía siempre me vas a ganar. No, eso no es poesía. Esos son solamente disparates que le vienen a uno a la cabeza. Mamá, ¿ha hablado con ella? ¿Le ha dicho algo? Me dijo que vino a verte y te regañó. Sí, pero acerca de su reacción cuando le dije de mis sentimientos. ¿Le dijo porque huyó de mí? Bueno, es que... Lucecita no esperaba algo así, ¿sabes? Ella no se imaginaba que la amabas de esa forma. Es natural que se sorprendiera, que se desconcertara y... Entonces, ¿no le desagradó? Si le desagradara, no hubiera vuelto a tu lado, ¿no crees? Claro. Sí, es cierto. Pero, 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 no sé, la noto retraída. No se me acerca, no permite que la toque. ¿Por qué? ¿Me la puede explicar? No, no me importa. Doctor Aldama Doctor Aldama Doctor Doctor Aldama ¿Cómo? ¿Otra? ¿Cómo puedo hacer esto otra vez? Doctor Doctor Aldama ¿Está oyendo? Doctor ¿Qué pasa? Soy Lucecita, míreme Míreme Lucecita Doctor, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Por qué se puso a beber otra vez? Yo es que... Usted a mí me hizo una promesa Y sabía que no me podía fallar Doctor Todo es inútil El esfuerzo que hice Mis proyectos No vale la pena Todo seguirá igual Hay que olvidar Hay que olvidar Mire, ¿de qué habla? ¿Usted no sabe que José Julián se quiere operar de todas maneras? ¿Cristina no se lo dijo? Cristina No he visto a Cristina Llegué Fui a mi despacho No la vi Doctor, mire cómo está Bueno, José Julián está bien otra vez Está bien Está esperando que usted lo cure Ya que le devuelva la luz a sus ojos Ahora todo el mundo está confiando en usted ¿Me entiende? Todo depende de usted ¿Por qué se queda callada? Acerca de eso quería hablarte Las relaciones entre ustedes han cambiado Antes ella te trataba con la confianza que hubiera tenido con un hermano Pero ella ya veintió otra cosa, ¿ves? Y eso la hace sentirse turbada, cohibida Sí, claro, pero... Además es tímida por naturaleza Y el hecho de estar aquí en tu cuarto sola contigo Sabiendo lo que sientes Aumenta su confusión ¿Sabes lo que te aconsejo? ¿Qué? Que controles un poco tus impulsos Que no seas tan... tan apasionado Sí, creo que tiene razón Ayer, con la alegría de que volviera La estreché entre mis brazos y... La sentí rígida No sé, me pareció como... Asustada Deja que se vaya acostumbrando a esta nueva situación Poco a poco irá aceptando tus demostraciones de cariño Ella es tan inocente ¿Usted cree que sea la primera vez que un hombre la acaricia? Ay, José Julián ¿No crees que es hora de que cambies tu aspecto? ¿A qué se refiere? ¿A qué va a ser, hijo? ¿A que te afeites, te cortes el pelo y te arregles un poco? Sí, tienes razón Llámame a un barbero cuanto antes Quiero verme mejor para Lucecita Y la operación, José Julián Ya no te negarás a someterte a ella, ¿verdad? Claro que no, al contrario Ahora la deseo Quiero que se realice cuanto antes Yo también, hijo Imagínate cuando recobres la vista Y puedas hacer una vida normal Y ver el rostro de ella, mamá Ver su rostro ¿Cuándo cree que se realizará la operación? Todavía no se sabe Eso tiene que decidirlo tu padre Él quiere sentirse seguro Estar bien preparado para que sea un éxito Entonces hay que decirle que sea puro Y para que sea cuanto antes